Comunidad de YouTube, calurosos y respetos saludos. Video dirigido para chicos que están estudiando propedéutico. Hoy vamos a estar vaciando la información. Y lo primero que estaremos viendo hoy es cómo recordar hacer operaciones con números racionales. Ahí en clase estaré dando definición de número racional. Entonces aquí vamos a poner ciertos ejercicios para recordar las operaciones. Recordamos cómo hacer operaciones de suma de fracciones. Por ejemplo, un cuarto más siete novenos más un medio. Ahí está. O un tercio. Recuerden cómo hacemos este tipo de operaciones. No me gusta tanto hacerlas mediante el uso del común denominador o mínimo común múltiplo. Sino me gusta hacerlo más con multiplicaciones y que pueda realizar el ejercicio. Fíjese bien. La parte del denominador usted la forma a base de una multiplicación. Cuatro por nueve, treinta y seis. Y el treinta y seis lo multiplica por el tres. Entonces aquí nos queda ciento ocho. Nos queda ciento ocho como denominador. Ahí está. Usted ya tiene la primera parte del ejercicio. Entonces, ¿cómo va formando los siguientes resultados? Fíjese. El primer número que usted va a poner aquí, fíjese, es una multiplicación. Así lo vamos a estar aplicando de esta manera. La clásica que usted le pone en este número, divídelo entre este y multiplíquelo por esto. Pero considero que es más oportuno que se pasenlo así, fíjese. Usted toma la primera fracción. Únicamente toma el numerador, el uno. Fíjese, el uno. Y ese número lo va a multiplicar por los denominadores. Nueve y tres. Ahí está. Más. Aquí tenemos una operación. Mismo procedimiento. Siguiente fracción. No toma el denominador. Toma el numerador, el siete. Y lo multiplica por cada uno de los denominadores. Cuatro y tres. La última expresión, la misma, de misma manera. Ciento ocho. No toma este numerador, únicamente, que diga, no toma el denominador, únicamente el numerador, uno. Y lo multiplica por los otros dos denominadores. Cuatro y nueve. Ahí está. Y con eso ya usted formó el resultado de la fracción. Hacemos las operaciones. Entonces, aquí nos queda veintisiete, más cuatro por tres, doce. Doce por siete. Doce por siete, aquí es catorce. Llevo una, ochenta y cuatro. Ahí está. Más ochenta y cuatro. Y cuatro por nueve, treinta y seis. Cuatro por nueve, treinta y seis. Y todo lo va a dividir entre ciento ocho. Entonces, el resultado, haciendo operaciones aquí, ochenta y cuatro y treinta y seis, son ciento veinte. Ciento veinte y veintisiete, ciento cuarenta y siete. Ciento cuarenta y siete sobre ciento ocho. Este es un resultado correcto. Pero si es necesario, otra vez utilice la simplificación de fracciones, ¿no? Que consiste en dividir tanto numerador y denominador entre un número exacto, para poder simplificar. Entonces, aquí observo que ambos números son divisibles entre tres, y podemos aplicar eso, ¿no? Entonces, ciento cuarenta y siete entre tres, me da como resultado, cuarenta y nueve, o sea, cuarenta y nueve, sobre, nueve, otra vez hacemos la división entre tres, treinta y seis. Cuarenta y nueve sobre treinta y seis, y ahora sí, ya tenemos el resultado simplificado. Entonces, de esta manera usted puede hacer tanto sumas o restas, ¿no? Si aquí usted le pide que reste, pues este resultado únicamente cambia de signo y realiza la operación, ¿no? Entonces, es la misma forma con la que usted puede estar resolviendo cualquier ejercicio, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, o números racionales, y pueda simplificar. Este es el recordatorio que doy para poder resolver operaciones con fracciones. Si hay duda, pues pónganlo ahí en los comentarios.